Pueden ir tomando noche Los que quieran atender Voy a cantar con placer Lisonjas para un patriota Bien a lo lejos se nota Que soy del suelo un pedazo Pero que quiere amigazo El que nació pa' cantar Nunca se debe callar Ni aunque lo de entre en alazo Fue brigadier general, fue una llama precursora Fue claridad de la aurora y de la nacionalidad Fue caudillo colosal En las luchas del desierto No figura entre los muertos Que la historia sublimiza Pero dejó su divisa Sendero de patria abierto Sombrero en mano y día a pie Saludo al restaurador Con el respeto mayor Con que su causa abrace Soy nacido en la merced Federal sin vuelta de hoja Alzo la divisa Alzo la divisa roja Pendón del argentinismo Emblema de patriotismo Y libro de limpia hoja Soy hijo y nieto señor de caudillos federales Colorados patriarcales abanderados de honor Vaya este canto hecho flor A desojarse en la glosa Es la ofrenda respetuosa De un cantor agradecido El recuerdo bien querido De don Juan Manuel de Rosa Creo haber llenado mi deber Si más no hemos hecho En el sostén sagrado De nuestra independencia De nuestra integridad Y nuestro honor Es porque más No hemos podido Gracias por ver el video